En una velada donde las mujeres de Santa Marta fueron las protagonistas, la Universidad del Magdalena celebró el cierre del mes de la lactancia materna como pionera en la creación de espacios que permiten a las madres continuar con sus estudios y alcanzar sus metas. Que es la segunda versión que hacemos en la Universidad del Magdalena. Primero, reconocer ese poder que han adquirido las mujeres en Santa Marta a través de su maternidad y a través de la lactancia materna. Y segundo, amarrar a todos los actores de Santa Marta para que empecemos a trabajar en esa red de apoyo para la lactancia materna. Durante el evento tuvo lugar el lanzamiento de la red de apoyos, una iniciativa en la que diferentes secretarías de la Alcaldía de Santa Marta y entidades de la ciudad se unieron para brindar un respaldo integral a las madres lactantes. Y qué más que ellas mientras estén educándose. La Universidad del Magdalena, que es la primera universidad que ha implementado esto, es un apoyo inmenso para todas esas niñas. Unimagdalena está comprometido con la lactancia, con los niños, está comprometido con toda la comunidad académica. Generar estos espacios incluyentes para aquellas mamás que de pronto están solas, sin posibilidad de un apoyo. El liderazgo inclusivo del rector Pablo Vera Salazar también fue reconocido en este escenario. Muy impactada, no solo con su presencia, sino con sus palabras. Me encanta que él llegue con esas energías de transformar eso, donde la mujer sí pueda tener el apoyo. Estoy muy feliz de encontrar una universidad que apoya estos lugares para la mujer. Su invaluable apoyo a la maternidad y su compromiso continuo con el bienestar de las madres, familias e hijos en la comunidad de Unimagdalena, lo hizo merecedor de esta exaltación. Yo sueño con un país donde no haya distinción, donde las madres se sientan orgullosas de ser madres, se sientan orgullosas de tener hijos, pero no renuncien a sus sueños por ver cumplidos los de sus hijos. Así que mi invitación es a reivindicar precisamente ese derecho a ser, a ser mamá, a ser mujer, a ser profesional, a ser empresaria y a no tener que renunciar.